¡Hola! ¡Qué gusto encontrarles por acá! Mi nombre es Bárbara Cruz y esta es una nueva cápsula de Las y los Promotores Culturales Ciudad de México 2020. El día de hoy queremos compartir con ustedes una actividad que es ideal para realizar en familia, misma que hará que nuestras casas se vean más chulas en esta época de fiestas decembrinas. ¿Me acompañan a tunear las fiestas navideñas? ¡Vamos a darle! Dentro de las múltiples formas tangibles de representar la convivencia familiar o comunitaria, el adornar es una práctica común que refleja el consenso, la colaboración y el arraigo de una o más tradiciones. Ya sea para una celebración personal, una fiesta patronal, una festividad en específico o una tradición de la localidad, la práctica del adorno nos sumerge en un ambiente de fiesta, alegría, amor y reflexión. Adornamos no solo las calles, sino también nuestros espacios de trabajo, negocios, talleres y por supuesto la casa. Esta acción comunitaria no es exclusiva de un lugar o de alguien en especial, y en cuestiones navideñas es posible llevarla a cabo independientemente de la religión que profesen en sus hogares. En el caso de la Navidad, los adornos son una mezcla de lo tradicional y lo contemporáneo. Lo más importante es que mediante este acto se transmiten conocimientos y prácticas de generación en generación, lo que mantiene vivas las costumbres o tradiciones alrededor de esta fecha. Comúnmente las fiestas decembrinas se anuncian con adornos navideños en el inicio de las posadas, el 16 de diciembre, y se retiran el 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Sin embargo, el tiempo que duren los adornos navideños en casa depende de las dinámicas de cada hogar y cada familia. ¿Están listos y listas para tunear la Navidad? El día de hoy crearemos una corona navideña personalizada, que dará mucha vista y llenará de flow sus hogares en estas fechas. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Un pedazo de cartón de 30 x 30 cm. Tres pliegos de papel china, uno verde, un amarillo y un rojo. Pueden incluir otros colores de su agrado. Pegamento blanco, tijeras, un palito de madera delgado de 60 cm, un lápiz, un cúter, una cuerda, rafia o estambre de 25 cm, un pincel, una regla. Recuerden que podrán utilizar los materiales que tengan a la mano, o incluso algunos de los que les han sobrado de las otras actividades que hemos realizado juntas. Antes de iniciar, les sugerimos invitar a sus familiares a sumarse a esta actividad. Recuerden que si algún paso del proceso de elaboración o uso de algún material les resulta complicado, pueden solicitar su apoyo. Primero, vamos a enumerar a nuestros familiares y colocaremos el color favorito de cada uno y también cuál es su flor preferida o adorno navideño favorito. Por ejemplo, mi color favorito es el verde y la flor que más me gusta es la margarita. A continuación, vamos a trazar dos círculos en el cartón, tomando como referencia el centro del mismo. Uno será de 30 cm de diámetro y otro de 25 cm. Enseguida, recortaremos el círculo del centro y las orillas, teniendo mucho cuidado al hacerlo. Al final, obtendremos un aro de 5 cm de ancho, más o menos una figura parecida a esta. Ahora, dividiremos nuestro aro en 4 segmentos iguales, como si marcáramos los 4 puntos cardinales. En el punto de arriba, vamos a realizar una pequeña perforación por donde atravesaremos la cuerda y anudamos los extremos. Deberá quedarnos algo más o menos así. Después, vamos a tomar el papel china, para doblarlo a la mitad por el ancho, una vez y después otra, hasta obtener una tira de 3 cm de ancho aproximadamente. Enseguida, haremos cortes con 1 cm de separación a lo largo de la tira, del lado donde se hicieron los dobleces, procurando que los cortes queden a la mitad del ancho de la tira. Al final, cortaremos las tiras del lado contrario de las barbitas. Las tiras quedarán como una figura V. Inmediatamente, tomamos la tira de cabeza de la V. Colocamos el palito de madera encima del papel y aplicamos pegamento con el pincel en toda una orilla. Enseguida, unimos los dos lados de la tira, retiramos el papelito y repetimos esta acción con todas las tiras para formar los chinitos. Deberá quedarles algo parecido a esto. A continuación, aplicaremos pegamento en un segmento del aro para fijar los chinitos por el lado de la unión, dejando la parte abombada a la vista. La manera en que pegaremos será en zig-zag a lo ancho del aro. De derecha a izquierda doblamos hacia abajo y ahora de izquierda a derecha hasta pegar toda la tira, cubriendo el cartón sin aplastar los chinitos y sin juntarlos demasiado. Por cada segmento se utilizan dos tiras aproximadamente. Además, debemos dejar un espacio sin cubrir de 3 centímetros entre cada segmento. Hasta este momento nuestra corona simboliza nuestra casa. Ahora, recuerden que numeramos a nuestros familiares y anotamos su color y flor favorita, pues con los otros pliegos de papel china elaboraremos una flor por cada miembro de nuestra familia. Para ello, por cada flor, doblaremos el papel 3 veces a la mitad por el ancho y 2 veces más en sentido contrario. Nos quedará más o menos un rectángulo de 10 por 6 centímetros. Enseguida dibujamos un pétalo de la flor de Nochebuena en una de las caras y recortamos. Después, vamos a aplicar un poco de pegamento en cada una de las puntas de 10 pétalos y formaremos una flor. Además, agregaremos 10 bolitas pequeñas de papel china amarillo en el centro de la flor. Recuerden que elaboraremos una flor por cada miembro de la familia para pegarlas en los lugares que se dejaron descubiertos de la corona y en el resto de la misma, si son más de 3 miembros. La composición final queda a su libre elección. Finalmente, con otro color de papel china, elaboraremos un moño para pegarlo en la parte superior de la corona. Este moño simboliza la unión y la convivencia que existen en casa. Podrán agregar tantos elementos y decoraciones como crean necesarias. Cuando consideren que su corona está bien tuneada, lo siguiente será colocarla en la puerta de entrada a nuestro hogar. ¡Y listo! Hemos creado una corona navideña personalizada. Antes de terminar esta actividad, queremos compartirles algunos datos con la finalidad de que conozcamos un poco más acerca de los orígenes de esta práctica cultural. ¿Sabían qué? De acuerdo a la Verdad Noticias, el origen de la corona navideña se remonta a Roma. Se menciona que se elaboraba un obsequio color verde en honor a Estrenia, diosa de la salud. La corona también se utilizaba para festejar la buena cosecha en el solsticio de invierno en honor a Saturno. El cristianismo le otorgó un carácter religioso y llegó a México como producto de la evangelización en la época de la colonia y también por influencia de Estados Unidos. Para el cristianismo, la corona significa el amor infinito entre Dios y el niño Jesús. El color rojo se relaciona con la sangre de Cristo. Poco a poco se fueron agregando más elementos característicos, dependiendo de cada región del mundo como flores, granos, frutos, etc. En México se le ha añadido la flor endémica de la temporada decembrina, la noche buena. Ahora que ya sabemos más sobre las coronas navideñas y hemos llenado de flow nuestros hogares, nos gustaría conocer sus opiniones y experiencias. ¿Cómo se organizan en su familia para decorar en Navidad? ¿Qué recuerdos o emociones les produce adornar la casa para recibir estas fechas? ¿En su hogar colocan algunos adornos en especial? ¿Cuáles son estos? Sus comentarios son muy importantes y valiosos para todas nosotras. No olviden dejarlos debajo de este video. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad digital y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como Promotores Culturales Comunitarios. Podrán suscribirse a nuestro canal de YouTube presionando la campanita y a nuestro Facebook dándonos un like en la página. Les agradecemos mucho por acompañarnos una vez más. A nombre de todo el equipo de Personas Promotoras Culturales Comunitarias, les deseamos mucho amor y que pasen estas fechas de lo mejor en familia. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.